¿Cómo se desactiva VoiceOver en un iPhone 12? Si tienes un iPhone 12 y has activado la opción de VoiceOver y ahora quieres desactivarla, en este vídeo te voy a ayudar a que la desactives. Lo que voy a hacer primero es bajarle el sonido porque si no, no se me va a escuchar bien. Ahora, lo que tienes que hacer primero es saber que cuando le seleccionas cualquier cosa, cuando tienes VoiceOver activado, lo vas a leer. Y si quieres entrar dentro de esa opción, tienes que darle dos veces a la pantalla, ¿vale? Entonces, tenemos que entrar en ajustes, pues lo seleccionas y le va a dar dos veces. ¿Vale? Hasta aquí bien. Ahora que estás dentro de ajustes, tienes que ir a la barra de búsqueda, la vas a seleccionar y lo mismo, le vuelves a dar dos veces. Es así todo el rato, ¿vale? Es muy sencillo. Ahora, tenemos que escribir VoiceOver. Le vas a dar a la V y dos veces. Ahora a la O y dos veces. Como puedes ver, ya aparece aquí VoiceOver. Le vas a dar dos veces también. Y lo mismo, lo seleccionas y dos veces para apagarlo. Y listo. Y a volar. Y así como se desactiva VoiceOver en un iPhone 12. Que se déjaje. Y listo. No. Gracias.